Bienvenidos amiguritas, amiguritas y estamos en Zunautica Plus Hero y hoy vamos a ver nuevos cambios del mapa, no sin antes deciros que algunos de estos cambios los vimos en el directo de ayer pero hay otros que me han causado hype porque nada más entrar he visto que había cosas nuevas y os las voy a enseñar por ejemplo estamos en el embarcadero y he encontrado una PDA que hablan Sam y una tal Lillian Bench y hablan sobre señales de las profundidades y hablan del SOS de Alan esto es la primera vez que veo esta PDA y la verdad es que es muy interesante de que hablen de Alan así que lo dejaremos de momento aquí, lo traduciré en un futuro no os preocupéis pero se me hace raro de que hablen sobre la señal de socorro de Alan que cuando empezamos la partida ya está en todas las cosas arquitectas haciendo el parpadeo ese del SOS después cosas que he visto que han cambiado por ejemplo voy a ponerme en modo ghost que esto sí que lo vimos en directo, es que aquí dentro había una cueva antes que estaba toda pelada, muy pocha que es justo esta de aquí, a ver si la encuentro, creo que me he equivocado de sitio me he equivocado de sitio, que bien, disculpad es que ahora hay tantos caminos que ya me los tengo que volver a aprender de memoria este sí que es el camino, esta es la cueva aún le falta la iluminación, vale, por eso he cogido una flashlight, vale, no os preocupéis wow, me ha aparecido mirando hacia el lado contrario como veis tengo la flashlight, bueno, si Robin le da por apuntar hacia delante y no hacia ella, mejor como veis todo ha cambiado, todo esto es lo que conecta ahora con Glacial Basin que la verdad está muy chulo y al parecer aquí tendremos recursos cada vez que encontremos estas piedras de color marrón significa que aquí en las brechas habrá materiales, por ejemplo, plata, como ya vimos anteriormente oro o diamantes, puede ser cualquier cosa, o titanio, también puede ser y como veis conecta con Glacial Basin, pero, 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 tenemos que retroceder porque resulta que me he dado cuenta, nada más entrar, que esto no lo hemos visto en el directo que han puesto plantas en zonas un poco extrañas, por ejemplo si yo me paro aquí, a ver si me dejara esto pararme y que se cargue el mapa, ahí está veis, todas estas plantas no estaban ya os lo digo yo, todas estas plantas que veis aquí y esta cueva tampoco estaba entonces vamos a investigarla hoy pero veis, aquí hay una cueva por aquí hay como una zona que conecta con una serie de cuevas por allá eh, todo esto es nuevo, es nuevo me he confundido esto, pero es el cuerpo de Robin, fijaos como es la planta y es como un árbol, ¿no? es que fijaos, eso es Robin y esto es el, la planta esta extraña gigante o sea, madre mía, es como un árbol, son como árboles eh, como veis toda la zona ahora tiene flores esto no lo vimos, ¿vale? en directo esto no lo vimos pero para nada y aún menos esta cueva o sea, esta cueva aparte de dar muy mal rollo sé que conecta con el otro lado pero lo mismo hay un cruce o algo voy a entrar así con cuidado vale, de momento no hay nada vale, simplemente conecta porque a ver, aquí podría haber otra cueva y que conectara con otro sitio me entendéis, ¿no? hay cosas que estoy investigando directamente dentro del vídeo vale, pues vamos a poner el ghost y ahora os enseñaré una cosa que necesito que me digáis en los comentarios que creéis que es, ¿vale? eh, también os diré una casualidad que ha ocurrido eh, ayer en el directo y así también os mantengo informados vale, aquí está el generador vale, que esto lo tienen que arreglar pero esto de aquí eh, si me acuerdo como se iba aquí está el generador que me lo dijisteis eh, por redes sociales y todo aquí hay un poco de iluminación eso lo tendrán que solucionar es que antes no estaba ahí pero ahora, ¿veis? ahora está ahí por esa cueva podéis entrar al generador vale, eh uh y han puesto aquí como unas luces para que no te caigas esto no estaba, eh estos palos con con las luces no estaban pero para nada eh, a ver lo que os quería enseñar eh, hay una cosa que nos ha craseado el cerebro a todos los que estamos en directo y es que resulta que hemos encontrado unos huesos Edris, ya pero esos huesos ya los mostraste sí yo mostré los huesos que había por ejemplo en zonas ah, por cierto han puesto muchos tech zone y han puesto nuevas zonas para el spy pengling eh eh, yo los huesos que os he enseñado eran estos de ¿dónde está? tienen que estar por aquí los huesos por aquí por aquí por aquí estos, ¿no? tipo así pues resulta que hay unos huesos que no son del todo así ¿vale? aquí hay huesos ¿vale? hay huesos de stalker pero pero decidme qué narices es esto ahora cuando cargue ahora no se ve vamos a hacer que sea de día de mientras vale, ya se ve en pantalla qué narices o sea esto o sea os voy a hacer una comparación para que veáis a qué me refiero porque estos huesos eh tienen que ser de algo o sea si yo me pongo al lado y quito el ghost para que se quede el cuerpo de Robin ahí ¿qué narices de bichardo era eso? es decir un stalker no puede ser eso es lo primero un stalker no puede ser es demasiado grande ese esqueleto como para ser un stalker y no es el único hueso grande resulta que aquí aquí arriba a ver si aparece justo aquí creo que estaba apoyado estaba tumbado en el suelo bueno un momento voy a quitar el ghost a lo mejor carga más rápido ahí está ¿veis? aquí hay otro hay varios de estos huesos hay otro aquí flotando pero este ya es más pequeño vale ahora os voy a explicar la anécdota que ha pasado aparte de que quiero que me dejéis en los comentarios qué leviatán o qué bicho creéis que le pertenecen estos huesos resulta que estábamos haciendo una serie ¿vale? en la plataforma del loco morado de Subnautica 1 y estoy rejugando Subnautica 1 y acabamos de llegar al segundo santuario de los River y resulta que dentro de esa construcción de ese santuario hemos encontrado los mismos huesos o sea eran estos mismos huesos y la PDA nos decía que eran de criaturas de a lo mejor otra zona que iban por así decirlo iban migrando a diferentes sitios ¿vale? o que eran huesos de algo una especie desconocida de otro planeta o sea yo me quedé de piedra cuando de repente hago esto ayer enseño los huesos y de repente en el 1 aparecen los mismos huesos me quedé de piedra me quedé pero vamos de piedra así que necesito que en los comentarios me digáis qué creéis o de qué bicho pertenecen estas cosas porque esto no es normal son enormes que es un copypaste de los huesos sí pero cuando los escalan tienen un porqué o sea si están escalados es porque esto era de algún bicho enorme y no sé si se pueden escanear voy a probarlo vale creo que estoy en creativo vale estoy en creativo espero que no me toque el snow stalker que por cierto tiene nuevas animaciones vale lo que vamos a hacer es item scanner y con esto a ver si podemos escanear esto porque no aquí no me deja o sea en el subnautica 1 este hueso sí que lo puedo escanear pero aquí no vale está bien saberlo cosas cosas bastante raras y ojo esto no es lo más raro que vimos en ese directo o sea ahora os voy a mostrar algo que me vais a decir qué narices es eso y por qué existe yo no sé por qué existe vale ahora lo vais a ver creo que esta es la zona principal ahí está vale voy a esperar a que cargue porque resulta que si os acordáis aquí teníamos una zona que no estaba decorada y ahora hay una especie de equis no sé si veis que es como una especie de equis en el suelo pues os lo voy a enseñar porque esto me puso a mí los pelos de punta no hay leviatanes no hay bichos pero parece que aquí esconde algo algo aquí los desarrolladores quieren esconder porque es que no es normal la estructura que hay aquí esta cueva aparte de ser vamos muy chula porque es que esta cueva como veis es totalmente nueva y muy chula no sé que quieran ocultar aquí esto es nuevo vale es nuevo tenemos diferentes caminos tenemos caminos aquí para recoger materiales que os he dicho que estas piedras es para eso pero es que después si vamos por aquí ahora veréis por aquí seguimos las luces hay diferentes caminos vale hay un camino por aquí con una cascada que viene de arriba hay algún material flotando aún porque lo están poniendo después por aquí podemos pasar o sea esto es a ver que es muy chulo sí pero es que parece que aquí vive el ice worm o un monstruo o cualquier cosa ¿sabéis? vale y esto conecta con la bajada que antes era del fruce le bayazan pero que ahora no que también os tengo que enseñar una cosa de ahí y si continuamos por otros caminos veréis que esto tiene como que parece de terror como que aquí van a poner algo que asuste ¿sabéis? es no sé cómo explicarlo es que parece que dentro de estos agujeros de repente va a aparecer un gusano o un nuevo bicho o cualquier cosa también lo que es muy raro es que aquí cambien el color ¿veis que aquí es como un azul y aquí ahora es como un blanco? es algo que tampoco entiendo mucho es que de verdad estos agujeros no me puedo acercar porque hay como una barrera invisible pero es que es como eso a ver si apago la luz Dios es que es peor es peor es mucho peor como veis es muy raro entonces esta cueva a ver es nueva no sé qué van a poner aparte de materiales parece que aquí el terra ha bajado porque obviamente hay un montón de cachivaches y esto esto no sé qué es sinceramente una bengala y esto de aquí arriba a ver ahí está ¿y esto qué es? comida supongo que más adelante encontramos agua no tengo ni idea dejadme en los comentarios vuestras teorías acerca de esta de esta cueva y de los huesos porque me ayudaría mucho para pensar yo mismo algunas teorías más porque es que estas cuevas es que son formaciones demasiado raras que me dijeras es que se está derritiendo porque lo dice una PDA y es verdad se está derritiendo este sector pero aún derritiéndose esta forma que tiene la cueva es muy rara porque yo cuando se derrite o sea cuando se derrite algo es cuando salen estalactitas como esas ¿veis? esta cosa es cuando se está derritiendo pero lo que no es normal es que se derrita de esta forma que parecen árboles entonces parece que aquí puede que viva como una especie de gusano el Iceworm no puede ser porque el Iceworm vive en dos biomas más para allá digo dos biomas porque esto ha crecido tanto que hay que pasar como dos zonas para llegar entonces es un poco raro y otra cosa que han cambiado es esta cueva de aquí que os la voy a enseñar ¿veis? aquí sí que parece que se está derritiendo porque como veis el techo tiene las estalactitas ¿vale? que esto es por donde va goteando el agua entonces esto sí que se está derritiendo pero la otra zona que parecen árboles parece que lo ha causado a algún animal como veis esta zona va a tener muchísimos materiales pero muchísimos esto será un farmeo bastante fácil porque tú aparcas en Glacial Basin te llevas todo esto y hala tiramillas o sea no tardas nada y después tenemos este agujero que básicamente es para caer ¿vale? que es para caer en esta zona que esto antes era lo que viene siendo el Iceworm pero que ya no lo es ¿vale? aquí estaría el Iceworm que esta es la rampa del lateral solo que ya os dije que lo movieron todo etcétera como veis aquí ya no hay nada simplemente hay hielo esto lo están solucionando porque conecta con la zona principal y la verdad es que esto me tiene muy desconcertado sobre todo los huesos y esa cueva es decir esa cueva no es normal por lo que os he dicho porque si se está derritiendo tendría que tener estalactitas y no las tiene y después que tenga las paredes que parecen árboles yo creo que eso lo ha hecho un bicho a ver que han reutilizado la misma el mismo modelo que del inicio que toda la pared del inicio se está derritiendo y tiene esa forma también pero no es lo mismo que algo se derrita en la superficie que algo que se derrita dentro de una cueva no sé si se me entiende es muy extraño vale parece que se nos ha hecho de noche hay otra cosa que si os tengo que enseñar es que gracias al Basin al parecer cuando es de noche por algún motivo se vuelve de color azul o sea no preguntéis porque si sois propensos a la epilepsia por favor tener cuidado con esto que estáis viendo ahora pero no entiendo el por qué no sé por qué es tan azul o sea no tiene sentido y lo que tampoco tiene sentido es esto que ya lo dije en el directo y es que hay materiales mis estos materiales están fuera del mapa pero literalmente y hay zonas que son inaccesibles por ejemplo esto de aquí sí que es mapa porque hay aquí esto es decir hay materiales fuera del mapa y otra cosa que no entiendo es que hay zonas como esta del spy pengling que claro tú coges el spy pengling lo pones por aquí y lo empiezas a usar pero claro como llegas a esta zona si no hay forma de subir no hay una escalera no hay ni plataforma no hay no hay forma de llegar aquí arriba o sea no sé a ver sé que están trabajando en este sitio pero es muy raro o sea a no ser que todo el 100% del mapa se pueda inspeccionar porque si hay materiales aquí arriba que decir que por aquí puede pasar la Snowfox no sé están habiendo muchos cambios aquí en Glacial Basin me gustan un montón tengo que admitirlo y bueno como he dicho comentarios qué os parece esa cueva y qué creéis que es el bendito hueso este de aquí que a mí me tiene la cabeza en las nubes por intentar saber qué es porque yo creía que eran de Stalker y de Stalker no tiene nada o sea no tiene nada de Stalker y no sé si en un futuro lo podremos escanear así que lo dejamos por aquí agradezco a los que compartís el vídeo que ayuda muchísimo espero que muchos más de vosotros compartáis los vídeos para dar a conocer el canal y como siempre digo suscribiros y dadle a la campanita para que YouTube se notifique el 50% de los vídeos y ojo en las tarjetas en la descripción y justo aquí tenéis el enlace a la lista de reproducción de updates y el survival y nos vemos en el siguiente vídeo deuuu ¡Gracias! 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 ¡Gracias!